Aquí ya llegamos al lugar donde vamos a dejar el toro. Vemos que está todo manchado de aceite. Aquí es un lugar de puro trailer. A ver cómo me dejan el toro, porque nunca en mi vida lo había dejado en un lugar así. Yo me voy a agarrar, ¿eh? Para que se mene. A ver, a ver, a ver. Me voy a poner aquí, Elena. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, tráete, papi. No sé dónde ponerlo, ¿no? ¿Vas a detener el atrás? No. Se va a caer aquí. Se me cayó mi cel. Están en el cielo. Fallas, fallas, fallas mecánicas. No se me chingó, ¿no? Está bien. Ok, la vamos a poner aquí. ¿Ok? No está la pucho Ahí está ¿Se la ven o no? ¿Listo? ¿Me voy a ver que está grabando? Sí ¿Se la ven o no? Se la ven o no. ¿Se la ven o no? 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 ¿Se la ven o no?